Buenas tardes. Esto pasa en Córdoba, cayó una avioneta, tragedia en Córdoba, dos muertos. El saldo de este accidente, un accidente aéreo ocurrido en la localidad cordobesa de Arroyito. El piloto y su acompañante fallecieron en el acto. Una avioneta perteneciente a la Fuerza Aérea Argentina cayó sobre un paraje conocido como El Descanso, ubicado en la localidad cordobesa de Arroyito, y sus dos tripulantes fallecieron. Bueno, Melissa, una tragedia aérea realmente importante allí en Córdoba, una avioneta. Suelen ocurrir estos accidentes con aviones de menor porte, pero muchas veces sus ocupantes pueden salvar su vida. Sí, aparentemente los fenómenos climáticos, una vez más, lamentablemente se llevan la vida, en este caso, del copiloto y del piloto también que iba en esta avioneta. Bueno, sabemos que las condiciones meteorológicas no son las mejores de los últimos días, así que quizás, si bien todavía se están haciendo las investigaciones para saber qué fue lo que sucedió, seguramente los testigos que están en la zona dijeron que había mucha niebla en ese momento. Así es, fuentes policiales informaron que la aeronave que circulaba entre las localidades de Arroyito y Zacanta habría estallado en el aire cerca de las 14, para después precipitarse a tierra. Por su parte, testigos del accidente dijeron que en el momento del siniestro había una densa niebla en la zona, confirmando esto que vos decías recién, Melissa, ¿no? El clima, los fenómenos climatológicos que muchas veces juegan una mala pasada. Ahora, tendremos seguramente más información con el correr de las horas con respecto a esto. Lo cierto es que el saldo es trágico. Dos personas muertas como consecuencia de este accidente. Cayó una avioneta en Córdoba.